Entre tanto, les contamos que la Policía de Tránsito y Transporte realizó capacitaciones a conductores que se movilizan por la Ruta del Cacao, esto para prevenir accidentes y eliminar así riesgos en la carretera. Las campañas de prevención vial en el inicio de Semana Santa fueron realizadas por la Policía de Tránsito y Transporte en Barranca Bermeja y La Fortuna sobre la Ruta del Cacao. El primer puesto de control se hizo en el sitio Guayacán, sobre la vía Barranca Bermeja-La Fortuna. Allí se invitó a los actores viales, principalmente motociclistas, a tomar hábitos de conducción responsable y conscientes con el ánimo de cuidar la vida. Y en el Magdalena Medio, en el sector de la estación Olga, la Policía de Tránsito realizó operativo de prevención vial. Allí se invitó a los conductores a revisar sus vehículos antes de emprender un viaje, a realizar pausas activas, no exceder los límites de velocidad y mantener las distancias requeridas. También se le recordó a los conductores que la Concepción tiene los servicios de mecánica, ambulancias y grúa durante el recorrido.